Esto como es de público conocimiento, el tema de todo esto surge a raíz del poco trabajo que tenemos, ¿verdad? Entonces uno trata de buscar alguna solución para los compañeros, donde ahora nos encontramos con la problemática de un carnet de conducir vencido, donde realmente se nos hace, si bien no es una suma muy grande, pero para nosotros que hacemos 500 pesos por día, 400 pesos por día, la verdad que se nos complica llevar el costo este del carnet. Entonces a raíz de eso fuimos al consejo y tratando de buscar una solución, ¿no? Una solución para ver si nos dan un subsidio con la cual podamos apalear la situación del carnet. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, le pedimos a la concejal Laura Ávila a ver si nos generaba una reunión con el intendente, donde obviamente dijo que sí y esperemos que haya buena predisposición para poder dialogar con el intendente. Eso por un lado. Por otro lado, estamos pidiendo a la legislatura donde la legisladora Victoria Voto y el legislador Trentino se hicieron eco de un pedido que hicimos conjuntamente con la CGT, donde ahí sí pedimos un subsidio de 25.000 pesos para los compañeros del volante. Además, ¿continúan recibiendo los módulos alimentarios los choferes? Sí. En el día de ayer se comunicó David Ferreira y a partir de hoy o mañana me habían comunicado que ya no iban a repartir, no iban a hacer la otra entrega de la parte que nos faltaba de los módulos alimentarios. Así que ahí también estamos a la espera del llamadito ese para ir a buscar la mercadería y entregársela a los compañeros. Gracias.